Este miércoles 5 de junio se cumplió la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. La entidad promotora de la jornada manifestó que la celebración tuvo una meta precisa, la conciencia humana. Con el ánimo de estimular, de motivar y de lograr que las personas generemos conciencia para preservar y conservar los recursos naturales. Es sencillamente un día que a nivel nacional estamos invitando a la gente a que piense, a que se alimente y a que ahorre. Este es un lema a nivel internacional y que todos debemos ser conscientes de ello. La directiva de la corporación reconoció que aunque no fue masiva la participación de instituciones, sí fue un acto muy significativo. El burgomaestre de la localidad en su intervención pública y ante los medios hizo referencia a la necesidad de prestar mayor atención a este tipo de jornadas que mejoran el medio ambiente. Yo creo que es un día en el que se celebra a nivel mundial, que en los últimos 20 años se han ido posicionándose. Hoy es un tema muy especial, tal vez llamando la atención a ese despilfarro que tenemos los ciudadanos, no solamente en San Gil, sino en el mundo entero, con los recursos naturales. La autoridad policial en el departamento hizo presencia en los actos de celebración del medio ambiente con la participación del subcomandante de la institución en Santander, quien evaluó el trabajo policial en materia ambiental. A nivel nacional estamos haciendo y participando del Día Internacional del Medio Ambiente. Es por ello que nosotros nos vinculamos con todos los municipios del Departamento de Policía Santander en actividades que generen conciencia a la ciudadanía y a los miembros de la institución para que mancomunadamente trabajemos por el medio ambiente y por los recursos no renovables. El jurado del desfile concurso de las comparsas estuvo conformado por la directora de la CAS y el alcalde de San Gil, un empresario de turismo, la profesional de odontología Olga Astrid Barragán de la veeduría ambiental, quienes dieron como ganadores a los grupos de, primer puesto, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, segundo y tercer puesto, Colegio San Carlos, mejor coordinador, Colegio San Carlos. En la jornada, la veeduría ciudadana y Unisangil hicieron entrega de un volante sobre el Día del Medio Ambiente, donde se pide toma de conciencia. Estamos repartiendo un plegable en el cual se consignan una serie de tips, en los cuales lo que queremos manifestar y transmitir a la gente es esa relación armónica que debe existir entre el ciudadano y su medio ambiente. Entre las recomendaciones del grupo se destaca... Desconectar los electrodomésticos que no estemos utilizando, reciclar, también podemos no utilizar bolsas plásticas, cuando vayamos a imprimir un documento, analizar si se necesita o no. Desempañados 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 Gracias por ver el video.